La vida quiero alegrarte, anímate si te digo, que yo quisiera invitarte a divertirte conmigo. Tengo la opinión de los cubanos de los humoristas hasta que no sea funcionario. Es el mismo cubano que en su propia casa después disfruta de un semanario humorístico cuando se despoja de los cargos. Pedro Méndez obtuvo recientemente el Premio Nacional de Periodismo y lo dedicó a su pueblo. El ánimo que nos dan todas las personas, si la podemos hacer, porque nos están animando y porque están con nosotros y porque Santa Clara lo merece.